Cuando Dios se le da a conocer a Jeremia, gloria a Dios le dice, antes de que te formases, te conocí. Y antes de que nacieses, ya yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El pueblo tal vez te conoce como un niño. El pueblo tal vez te conoce como alguien que va a ser sacerdote. Pero quiero que sepas que según mi voluntad y mi propósito contigo, ya yo te hice nacer, para ti te escogí como un profeta, para tú hablar de mi palabra, para tú hablar, gloria a Dios, amonestación al pueblo. ¿Hay que le doy un aplauso a Dios? No importa que recibas amenazas, no importa que te quieran mandar a callar, la palabra de Dios nadie la puede detener, la palabra de Dios nadie la puede cancelar. Al amor por Juan vengan a ser amor preditar la palabra de Dios, pero como quiera nadie la pudo detener. El apóstol Pablo dijo, aunque no esté preso, la palabra de Dios no está presa. Gloria Luis quiero decirle a alguien, que a quien le ha puesto un tapabocas, la palabra de Dios no hay nadie que le ponga tapabocas. Porque él recibía afrenta. Nadie pedía tal vez su ministerio en esa época. Le pedía más a los falsos profetas que al profeta Jeremías. Jeremías que solamente se enfocaba en decir lo que Dios quería que él digiere. Gloria Luis le decía al pueblo, parado en los caminos, pregunte cuál es el buen camino y andar por él. Acérquese a Jehová porque si siguen viviendo de esta manera, lamentablemente van a perecer. Porque Jehová tiene pensamiento de bien para usted y no de mal. Pero es necesario que se vuelvan al buen camino. Es necesario que dejen su mal manera de vivir. Es tiempo de que hablen perdados unos con otros. Es tiempo de que vuelven temor a Jehová vosotros. Es tiempo de que ustedes se acerquen a Dios. Es tiempo de que ustedes guarden los mandamientos de Dios. Y este, este profeta Jeremías le dice a Dios, yo no hablaré más en su nombre, porque veo que cuando hablo el mensaje de la santidad, el mensaje que tú me pones para hablar, esta gente me golpea, esta gente me afrenta. Pero ni más, dijo el profeta Jeremías, pero no pude, porque dentro de mí hay un fuego, hubo un fuego que me consumió, hubo un fuego que no... ¡Aleluya! Hubo un fuego que me consumió, y tuve que hablar la palabra de parte de Dios. ¿Cuántas veces tú has querido renunciar? Y ese mismo fuego que hay yo en el corazón de Jeremías, tal vez antes de ti, y me dice, no te rindas, continúa, porque quien te llamó el fiel, quien te llamó el justo, quien te llamó... quien te llamó el fiel y justo, quien te llamó no fue cualquier cosa, quien te conoció a ti antes de tu nacer, no es cualquier cosa, fue Dios mismo que le dio, aleluya, le dio forma a tu cuerpo en el vientre de tu madre, fue Dios que vigiló tu nacimiento, fue Dios que estuvo pendiente a tu formación, fue Dios que estuvo pendiente a que los ojos salieran como él quería, a que tu color de pieza queda como él quería, a que tu contra... ¡Aleluya! En este mundo es verdad que está, está dando un tiempo de tiniebla, es verdad que tiniebla ha cubrido la paz de la tierra, pero también es verdad que hay una luz que va a desplantecer, también hay una luz que va a brillar, y la tiniebla no puede prevalecer contra la luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La tiniebla no puede prevalecer contra la luz. Por eso, doy a Dios. La gente que conocía a Jeremía lo veía común, pero el Dios que ve más allá, el Dios que no ve según la apariencia, sino según su propósito y su voluntad, el Dios que pida los corazones, le dijo a Jeremía, tú no vas a ser sacerdote, tú vas a ser profeta, y tú vas a ser lo que yo te mando a ser. ¡Amén! Hay enfermedades que son provocadas por el espíritu, y si no estudiamos la palabra, lo vamos a encontrar. En Jesús en mutaciones, reprendió espíritu de fiebre y espíritu de enfermedad. Lo podemos ver con el muchacho de la experiencia también, que le dijo espíritu sordo y mudo, suéltalo. Cuando nosotros vemos como Dios fue, vamos a poder identificar la causante de todo mal. ¡Amén! Vamos a discernir por el mismo espíritu, porque el espíritu de Dios nos da discernimiento, para discernir cuando Dios se está moviendo y cuando no es Dios que está moviéndose. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!